Y esto dice, tu mala entraña. Momentáneamente, que no me quieres, que te vas a no volver. Tú has de querer que como siempre te detengan. Pero esta vez, igual que tú, te digo adiós. Y así sabrás que aunque se dé la vida entera, hay un momento en que se pierde la ilusión. Mi corazón, cansado de sufrir, se quiere despedir, aunque no lo comprendas. Y en el dolor, muriéndose de amor, te pide por favor, que nunca vuelvas. Y al fin y al cabo, cada vida es muy pareja. Si alguna vez habrá un amor y que sea mi luz, y ya después, desconociendo la tristeza, ¿pa' qué acordarse de un amor que fue a mi truco? Mi corazón, cansado de sufrir, se quiere despedir, aunque no lo comprendas. Y ante el dolor, muriéndose de amor, te pide por favor, que nunca vuelvas. Y al fin y al cabo, cada vida es muy pareja. Si alguna vez habrá un amor y que sea mi luz, y ya después, desconociendo la tristeza, ¿pa' qué acordarse de un amor que fue a mi cruz?